Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer rápido y fácil unos perros calientes o hot dogs para los niños. Yo les enseño. Aquí tenemos las salchichas. Aquí tenemos el pan donde van a ir las salchichas. Mayonesa. Cebolla. Jitomate picado. Y pepinos picaditos. Aquí tenemos la ketchup, la cápsula y la mostaza. Vamos a ponerlos, a veces van hervidos, pero ahora los voy a poner en el comal. Bueno, los voy a poner aquí en el comal. Hacerlos así como, asaditos. Para llegar en un bonito color. Bueno, amiguitas, vean, miren cómo están. Cómo están ya de doraditos, ¿sí? Solitos ahí se asaron bien. Y voy a calentar un poquito los panes aquí en el mismo comal. Los calientan un poquito. Y los compré. El pan es integral, ¿eh? Si lo ven que está más cafecito, que no está tan blanco, es pan integral. Van a quedar bien ricos. Pero ustedes lo pueden comprar blanco o integral, como a ustedes les guste. Está bien, bien, suavecito ya. Suavecito. Y vamos a poner ahí nuestra salchicha. Bien. Lo vamos a llevar allá a la mesita para poner todo lo demás. Todo lo que lleva. Bueno. Los tenemos aquí. Ahora les vamos a echar nuestros condimentos. Miren, esta es la mayonesa. ¿Sí? Vamos a poner de este lado ahora. Ponemos primero nuestra mayonesa. Aclaro, a muchos no les va a gustar la mayonesa. A muchos no les gusta la mostaza. A muchos no les gusta la cebolla. A otros no les gusta el jitomate. Pero, los vamos a poner. Ahorita les estoy poniendo como nosotros los hacemos aquí en casa. Pero, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Bien. Le vamos a empezar a poner. Le vamos a poner la mostaza. ¿Sí? ¿Sí? Como les digo, a muchos no les gusta. A muchos sí les gusta. Se las pueden poner así con adornito. Como ustedes quieran. ¿Sí? Se las decoran. Y le vamos a poner la cebollita. A un ladito. Mucho no les gusta la cebolla. Mucho no les gusta el jitomate. Pero, aclaro. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Como ustedes los quieran. Es opcional. Y le vamos a poner un poco de pepino. Pepinillo picado. Vamos a poner el jitomate. Es opcional. A muchos niños les gusta con todo. A muchos les gusta mucho la verdura. A muchos no les gusta. Como ustedes gusten. ¿Sí? Sobre todo es para los niños. Suerte que no van a la escuela. Son económicos. A mi nieta les gusta así con noches vegetales. Pero a muchos no les va a gustar. No le ponen. ¿Sí? Bueno. Ahora les voy a poner la quecha. ¿Sí? A muchas no les gusta la quecha. A mi nieta más pequeña. Tampoco no le gusta la quecha. La cápsula. La salsa de jitomate. Bueno. Ahí quedaron. Me voy a poner uno ahorita. Voy a agarrar uno para probarlo. ¿Sí? ¿Vean? Qué bonito se ven. Con todo. No tiene chile. No tiene para que pique. Para los niños. Para nada. ¿Sí? Y son muy, muy económicos. Lo vamos a probar. A ver qué tal nos quedó. Está bien rico. Espero que lo hagan. Que les guste. Miren. Qué bonito se vean. Con todo. Vean, miren. Bueno. Esto fue Cocinando con Lala. Es algo fácil de hacer. Espero que lo hagan. Suscríbanse a mi canal. Denle un like. Denle un like. Vamos a ver. Vamos a ver.